Como ya lo he dicho en varias oportunidades, estamos en una crisis peleando con un enemigo que ha logrado doblegar a varios otros países que son más organizados, más institucionalizados y mucho más prensibles que el nuestro. Por eso es que para ser justos en la evaluación hay que actuar con principios de realidad y hay que entender en el caso peruano que acarreamos una serie de problemas estructurales que los políticos y los que hoy critican no quisieron resolver, más bien prefirieron llevarse plata a sus bolsillos, generar actos de corrupción o convalidar la corrupción que si no se hubiese producido de pronto podríamos resolver los problemas sanitarios que hoy día estamos a apreciar. Lo que tenemos hoy es lo mejor que hemos podido tener de la política reciente. Voy a poner algunos ejemplos para ilustrar mejor este punto de vista. Imagínense ustedes que Pedro Pablo Kuczynski no hubiese renunciado y fuese en este momento el presidente de la república. ¿Cómo hubiera actuado en esta crisis? O si se hubiera mantenido esa perversa iniciativa, ridícula por suerte, de hacer presidenta a la señora Mercedes Arauz. ¿Qué hubiera hecho en esta crisis? Un ejemplo más. Imagínense ustedes que en 2016 hubiese ganado Keiko Fukimori y que el congreso impresentable que fue disuelto estaría todavía en funciones. ¿Qué hubiera hecho esa dupla? Hubiera sido realmente una desgracia. Por eso es que estamos jugando con los mejores jugadores que en este momento podemos tener. Y el gobierno, liderado por Martín Vizcarra, ha tenido algunas características que son poco comunes en la política. Capacidad de convocar a profesionales que no son del gobierno para atacar al coronavirus. Luego ha logrado rectificar algunos errores, como por ejemplo con el bono universal, y ha generado un sentimiento de unidad nacional en contra del coronavirus. Y esas son virtudes y le ha dado un alto nivel de popularidad. Pero sin embargo el periodismo independiente en democracia tiene la obligación y la responsabilidad de poner sobre la mesa las verdades incómodas. Esas que el gobierno quiere poner debajito de la alfombra. Para desestabilizarlo no, sino para que corrijan su accionar y todo sea más eficiente. Sin embargo el ministro de salud lo tomó de la primera manera y en una actitud soberbia salió a tratar de descalificar el trabajo de los reporteros. Dijo que tiene el ánimo de generar confusión y de descalificar al gobierno. Y esa es una pésima actitud. Pésima también la que han tomado algunos otros personajes. Los defensores del Congreso disuelto, los jugitroles, los papagayos de los que siempre han estado en el poder y no quieren que las cosas cambien. Los defensores de los mafiosos, las guaripoleras de quienes han abusado del poder durante los últimos años, ahora saludan y aplauden el trabajo de ir a reporteros y dicen que ahí está el motivo por el cual o con el cual hay que vacar al presidente Vizcarra. Ver a Jorge del Castillo. Hay todo lo que se rige. Yo pensé que realmente ya estaba preso. José Barba, que antes se burlaba del coronavirus, inclusive a la pestilencia. Que yo pensé que por estos días que nos recomiendan usar lejía ya se habían diluido, pero dicen que bueno, y el reportero se está ahora poniendo lo que se necesita para la vacancia de Vizcarra. Esta perniciosa y esta malintencionada manera de tomar las cosas es de los aprovechadores. Pero se parece mucho a los funcionarios que se sienten acosados por investigaciones que buscan ayudar a resolver los problemas. En ambos casos, lo que sucede es lo que lamentablemente sucede en situaciones de crisis. Se sacrifica la verdad y eso termina perjudicando a los ciudadanos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Ese es mi comentario para mis amigos y amigas de Huayca.